Yo me preparo mis baldecitos, quiero llegar al otro lado del mar y así construyo castillos fuertes y una tormenta los podrá derribar En el mar piso la arena, quema, 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 salto las olas Uno, dos, tres y cuatro, nado hasta el fondo Pececitos, almejitos, tic, 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 cuidado que viene el tiburón Cuidado que viene el tiburón Mi mochila, pala y rastrillo, un mapa grande para poder viajar Y así paseo, dejando huellas entre la espuma que viene y va Yo me preparo mis baldecitos, quiero llegar al otro lado del mar Y así construyo castillos fuertes y una tormenta los podrá derribar En el mar piso la arena, quema, 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 salto las olas Uno, dos, tres y cuatro, nado hasta el fondo Pececitos, almejitos, tic, 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 cuidado que viene el tiburón